Que Dios lo bendiga, mis amados hermanos. Estoy aquí con un buen amigo, el Pastor Javier Domínguez. Gracias, Pastor, por tenernos en este lugar, en este momento, sin poder compartir. Y así como lo ven, hablando con un ex sacerdote católico, pero ahora un pastor, un siervo de Dios. ¿Cómo es que llegó a ser un ex sacerdote? O sea, ¿cómo sucedió eso? No, gracias, José. Para mí es un privilegio estar platicando contigo y con todos aquellos que nos permiten llegar a donde se encuentren. Actualmente yo tengo 40 años de edad, pero a la edad de 19 años yo fui ordenado sacerdote extraordinario dentro de la Iglesia Católica. Y voy a explicar un poco qué es eso de sacerdote extraordinario, porque es diferente a lo que comúnmente se conoce. En el Concilio Vaticano II se aprobó de que hubieran dos tipos de sacerdotes dentro de la Iglesia Católica. Primero, el sacerdote ordinario, que es aquel que nosotros tradicionalmente conocemos, que vive y que labora precisamente dentro de una parroquia. Y el sacerdote extraordinario es una figura que se creó precisamente por el éxodo que había de muchos católicos hacia el cristianismo evangélico. Entonces lo que comenzó a suceder es que comenzaron a promover un momento carismático, pero a la par del momento carismático comenzaron a establecer sacerdotes extraordinarios, es decir, personas que pudiendo ser ordenadas sacerdotes, ellos podían casarse y podían trabajar como cualquier otra persona. Es como decir un pastor laico, más o menos. Entonces, estudié por tres años, yo crecí en una familia católica, estudié por tres años con ellos, y luego tuve mi ordenación como sacerdote extraordinario. Sin embargo, estando allí y realizando las diferentes actividades que normalmente se hacen, lo interesante es que entre más me involucraba y entre más profundizaba en las prácticas y tradiciones católicas, realmente más vacío me sentí. Realmente la soledad era muy grande y muy fuerte. Y eso de alguna manera me llevó a estudiar la Escritura, a comenzar a leer, y comencé a darme cuenta realmente de que había una gran discrepancia entre lo que la Biblia enseña y lo que el catolicismo habla como autoridad. En eso comencé a estudiar un poco apologética católica, según yo, para poder defender de aquellas amistades que en la universidad comencé a tener, que eran amigos evangélicos. Y ellos específicamente comenzaron a practicar, y de alguna manera yo sentía que necesitaban aprender a defender la fe católica. Eso me llevó a estudiar específicamente también libros de evangélicos que hablan de sus doctrinas específicamente, para yo poder tener un mejor juicio con respecto a lo que en ese momento yo quería defender. Sin embargo, el leer precisamente doctrinas reformadas y libros evangélicos me llevó precisamente a cuestionarme mucho más fuertemente, porque incluso el primer libro que yo escogí sin conocer su profundidad teológica para leer fue la teología del verbo. Me impresionó tanto que yo de alguna manera comencé a tratar de hacer apología y tratar de defender los principios católicos, pero realmente no pude. Eso me llevó, con cierta frustración, a buscar al párroco en que al momento de la parroquia no me encontraba. Yo le comenté el examen en mi situación y él me decía que por qué yo estaba leyendo eso. Y él decía a mí, lo que pasa es que yo veo que dentro del catolicismo no se le da autoridad a la Biblia, sino que hay otras cosas a la par, como la tradición católica y como los canones, los canones en general, las bulas papales, etc. Y él me dijo que precisamente era por eso, porque en el catolicismo se cree precisamente que la Biblia no es la única fuente de autoridad, sino que es una más y que a la par de la Biblia está precisamente toda la estructura católica y están todos los dogmas y están todas las tradiciones. En ese momento, obviamente, yo ya no creía eso. Y yo le dije, pues, me tengo que ir. ¿Y a dónde vas? Y le dije, no sé. O sea, yo voy a buscar una iglesia acorde a lo que yo estoy viendo en la Escritura, que ame la Palabra y que enseñe la Palabra. Y precisamente busqué una iglesia cristiana evangélica. En ese momento llegué a la iglesia donde, por gracia de Dios, después ya de 20 años de estar en la iglesia, 18 años específicamente, ahora pues dio una hora primero de pastorearla. Mi vida fue transformada completamente en esa época. Entonces viene de una ordenación oficial. Sí, yo tuve una ordenación oficial, como se ve normalmente... ¿Del Vaticano todo? Del Vaticano, sí. La ordenación fue en la catedral de mi país, en donde, con mis hábitos, con toda la liturgia que se hace para un hermano sacerdote. Y ahora, bueno, puede ser que en estos momentos muchas personas que tienen o son católicos, nos ven, nos observan, y hay muchas preguntas. Usted me hablaba de dos temores precisos que tienen los católicos, por los cuales no aprecian el Evangelio, no quieren venir a la luz de la Palabra. ¿Cuáles son? Sí. Estos dos temores, todos los católicos, aunque no lo externen, los van a tener, que son los mismos que yo tuve cuando comencé a cuestionarme, cuando comencé a ver de que la Biblia, siendo fuente de autoridad, no era considerada como tal dentro del catolicismo. Y es precisamente la creencia en la Virgen María y la hostia como tal. Cuando uno, por ejemplo, evangeliza a un católico, alguien que de verdad es practicante, o sea, a lo que nosotros llamamos un buen católico, ¿no? En general, un practicante. Realmente es difícil de evangelizarlo porque normalmente el católico no te dice que tiene estos dos temores, dejar a la Virgen María y dejar de comulgar. ¿Por qué? ¿Por qué son temores? Porque la institución, la religión católica, te enseña desde un inicio, desde que estás pequeño, en la catequesis, de que si tú dejas una de estas dos cosas, te van a excomulgar. Excomulgar significa, desde el catolicismo, es que tú no te vas a salvar. Porque obviamente el magisterio de la iglesia se compara a Cristo, lo cual sabemos nosotros que es un error. Sin embargo, es la creencia que hay. Entonces, estos dos temores hacen que la persona, aunque estuviera de acuerdo con el evangelio, aunque hubiera un acuerdo racional hacia el evangelio de la gracia, de la asociación de Jesucristo, esos dos temores hacen que la persona te diga, sí, gracias por compartir, pero yo estoy bien en mi iglesia. Ellos no te pueden decir a ti eso, o no te lo van a decir, en primer lugar porque es algo que los puede avergonzar, en segundo lugar, podría ser porque no quieren discutir contigo, en tercer lugar, que muchas veces, y pienso que la mayoría de veces, es porque ellos piensan de que tú no vas a entender ese punto. No entiendes, probablemente, para un católico, en la mente es, él no va a entender lo que es la Virgen María, no va a entender lo que es la hostia. Entonces, realmente esos dos temores nos llevan a qué? Específicamente nos llevan a nosotros necesariamente a poder aprender nosotros a hablarles a ellos. A la hora de evangelizarlo, un consejo muy importante es, cuando tú evangelizas a un católico, lo más importante que tú tienes que considerar es que esta persona va a tener estos dos temores. Por lo tanto, cuando tú estás evangelizando, los tienes que aprender a, obviamente, hablarles del evangelio completo, y al final, si es posible, y si la persona te lo permite, comenzar a enseñarle poco a poco, en primer lugar, lo que, la suficiencia de Cristo, la doctrina de la suficiencia de Cristo, no solamente la preeminencia, sino que Cristo es suficiente. Si algo los católicos necesitan entender es que Cristo es suficiente para salvación y para preservación. Por eso también es importante hablarles de la preservación. Ahora, excelente el tema, pero cómo usted, en este momento supongamos, aquí está este idea, aquí están personas, hermanos, viéndonos. ¿Cómo usted, si tiene en esta pantalla a un católico, en estos momentos, y está lleno de dudas, y quiere conocer la verdad del evangelio, ¿qué usted le diría a esta persona para que conozca a Jesús? Ok, en primer lugar, supongamos está ahí enfrente de nosotros, ahí en esa pantalla, en estos momentos. Sí. Lo primero que tiene que comprender es que todos nosotros nacemos siendo pecadores, y aunque en la iglesia católica nosotros nos enseñan desde pequeños los que hemos participado de ella, aunque a ti te han enseñado de que a través de estos sacramentos o medios de gracia, Dios te imparte una gracia salvadora, realmente la Biblia lo que enseña es que todos nacemos muertos espiritualmente y no hay nada físico en este mundo que te pueda perdonar tus pecados y traerte vida nueva. No hay nada que te pueda hacer nacer de nuevo, no es el agua, no es el confesar tus pecados a un hombre, no es participar de un elemento alimenticio como es este pan sin levadura que se entrega en las iglesias. Eso no te va a traer ni vida, ni perdón de pecados, ni te trae absolutamente nada, sino que el único que puede cambiar tu naturaleza, que puede perdonar tus pecados, que puede hacerte nacer de nuevo, que te puede perdonar absolutamente todo y darte la vida eterna, es Cristo Jesús. Y precisamente este Cristo Jesús no solamente es poderoso para salvarte, sino que es poderoso para preservarte. Cristo no vino a instituir una religión, Cristo vino a instituir precisamente la vida eterna, vino a mostrarnos al Padre, a mostrarse a Dios triuno a través de Él y traernos a nosotros la salvación. Por lo tanto, cuando tú escuchas y si te han enseñado a ti acerca de que si dejas de hacer este sacramento, dejas de practicar este otro sacramento, tú te vas a ir al infierno, lo que está diciendo entonces es que el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo fue insuficiente, lo cual la Biblia enseña que es todo lo contrario. Realmente lo que tú necesitas entender es que Jesús es salvador y esa salvación es completa y es para siempre. No necesita de nada más. Es exactamente lo mismo que pasó en el tiempo de Jesús con los fariseos en el tiempo de los apóstoles. Ellos enseñaban la suficiencia de Cristo, pero los fariseos decían de que era necesario hacer las obras de Moisés, de la ley de Moisés y lo mismo que está pasando ahora. Alguien más te puede decir a ti, no, tú necesitas a Cristo, pero para preservar esa salvación necesitas hacer esto otro, que es lo que hace el movimiento carismático ante la Iglesia Católica. Te enseña y te dice, Cristo es tu salvador, pero para preservación necesitas la hostia y a María. Realmente, la Biblia nos enseña a nosotros porque Cristo es nuestro único mediador, Él es nuestro salvador. Él fue el que murió, no fue un sacerdote, fue Cristo Jesús, no fue un sacerdote católico, fue Cristo Jesús, el sumo sacerdote de todos nosotros, el que murió por nuestros pecados. Y por lo tanto, no tienes que tener el temor de ser excomulgado de una religión, porque aunque el hombre diga eso, el creer en Jesucristo para salvación te une a la familia de Dios, no te excomulga de nada, por el contrario, hace que entres a la vida eterna. Y es en ese punto donde nosotros, escuchándolos a ellos, tenemos que entender, José, que ellos van a tener esos temores específicamente, María y hostia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que demostrarles algunas cosas. En primer lugar, tenemos que demostrarles precisamente que son pecadores y que necesitan de Cristo Jesús. De hecho, hay un pasaje muy importante que yo recomiendo y que hay que hablarle a nuestros amigos, si algunos son católicos, conocidos, y en Romanos 1 y Romanos 2, porque el apóstol Pablo, cuando viene hablando de que tú y yo somos pecadores, él lo que comienza es a demostrar cuán pecadores somos. Y él comienza primero a hablar de los hombres perversos, del versículo 18 hasta el versículo 32 del capítulo 1. Pero cuando entra al capítulo 2, pasa de los perversos a los religiosos. Y de los hombres moralmente buenos y de los religiosos. Es decir, el apóstol, en la teología paulina, él, toda la humanidad la encierra en tres grupos de personas. Los perversos, los perversos, los moralmente buenos y los religiosos. Y él encierra que estos tres grupos de personas, todos están muertos espiritualmente. En Romanos 2, él dice que los que son moralmente buenos, su propia moralidad los va a acusar. Porque ellos están haciendo las cosas buenas, no porque tienen un corazón bueno, sino que porque lo que quieren hacer ellos es simplemente satisfacer su deseo o esa justicia porque quieren alcanzar por sus propios medios. En otras palabras, lo que hace el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 es enseñarle que aquel que se cree bueno como cuando uno practica la religión católica, lo que él enseña es que esa bondad es hipocresía. Uno lo hace no por Dios. El bueno no hace las cosas buenas para Dios, los hace para uno. El filántropo, por ejemplo. Y después pasa ya en Romanos capítulo 2 a enseñar acerca de los religiosos, de los fariseos. Ya por aplicación practica cómo incluir todas las religiones. Y él comienza a enseñar de que no hay ninguna obra religiosa, no hay ningún sacrificio que el hombre pueda hacer aceptado por Dios excepto aquel que es el mismo padre que le ofreció que es a su hijo Jesucristo como sacrificio único y expatatorio de nuestros propios pecados para siempre. Ahora, una vez nosotros enseñamos esto, lo segundo es importante convencerles a ellos de que las buenas obras que uno realiza no lo son ante Dios. si tú eres una persona católica y estás viendo esta conversación, tú tienes que entender que tus obras, aunque el catolicismo te enseña a ti y te dice que tus obras son buenas porque cumples correctamente con todos los lineamientos y leyes que te imponen, eso no significa que tus obras son buenas delante de los ojos de Dios. Es más, en la Escritura hay muchos pasajes, hay uno muy famoso que todos conocemos que dice en la Escritura que aún nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de nuestro Dios y es porque las buenas obras de lo que dice el apóstol Pablo son como trapos de inmundicia porque precisamente nosotros las hacemos específicamente para nosotros como una forma de autolimpiar o de sentirnos que somos mejores que podemos ganar ese derecho en nuestra mente de entrar al cielo. Si tú te das cuenta el catolicismo te ha enseñado que entre más obras tú hagas entonces tú ganas salvación o ganas santidad pero se llaman sacramentos la palabra sacramentum lo que está indicando es que es un medio de gracia y el único medio de gracia que nosotros conocemos es Cristo Jesús en Juan capítulo 1 lo dice el sacramento real o sea nosotros es más si ocupamos el lenguaje católico entonces al final de cuentas nosotros sí somos salvos por un sacramento uno solo y el sacramento es Cristo Jesús se habla de la fe en Cristo Jesús solamente no por los sacramentos que la iglesia habla y en tercer lugar lo importante que tú tienes que entender es que es lo que hice en este ejercicio que hicimos es importante entender que tú no vas a ser excomulgado de la presencia de Dios obviamente cuando tú conoces a Cristo Él es la puerta para llegar a Dios Él dijo yo soy el camino la verdad y la vida no son los sacramentos hechos por hombres es Cristo Jesús y en cuarto lugar y este es un punto muy importante porque hay que saberlo hacer en cuarto lugar si la conversación lo permite y si la persona lo requiere si tú ya sabes que tiene una duda tú le puedes preguntar mira tú tienes alguna duda o piensas algo algún temor con respecto a la Virgen María y si la persona te lo dice entonces creo que es importante que con un católico lo primero que tienes que enseñarle con respecto a la Virgen María es que cuando la Biblia le llama a ella llena de gracia le dice el ángel a ella llena eres tú de gracia tienes que explicarle entonces que esa palabra gracia lo que le está diciendo es que ella recibió algo que ella no merecía porque uno de los dogmas más importantes en la Iglesia Católica que es un bastión de la Iglesia Católica hasta el día de ahora que el Papa León XII lo impuso es precisamente el nacimiento virginal y la ascensión de María es decir que la ponen en un punto al igual que Jesús sin pecado concebida entonces eso que es realmente una herejía considerarlo pero realmente es algo que se piensa pero cuando tú analizas las palabras del ángel llena eres tú de gracia significa esa palabra significa que ella no merecía por sus pecados recibir el regalo que estaba recibiendo de ser la madre de Jesucristo pero entonces si ella fue llena de gracia es porque Dios la llenó de un favor que ella no merecía pero aún así Dios se lo dio como nosotros que como lo es en nuestro caso nuestra salvación en segundo lugar es importante que entiendas que hay Biblias Católicas muy respetadas muy pero muy respetadas un ejemplo la Nácar Colunca en donde ya las Biblias Católicas más modernas enseñan que María tuvo más hijos y eso es importante porque también otro de los puntos que se cree es que María no tuvo más hijos y por lo tanto se mantuvo así obviamente es un punto que tú lo puedes demostrar desde la misma Biblia Católica en tercer lugar es importante también explicar que María vino a ser creyente por la fe en Cristo Jesús ella no es que Dios la salvó cuando ella concibió ella tuvo al igual que nosotros que creer en Jesús es más hay una porción en la Escritura en donde se enseña que María dudó de que Jesús fuera Dios es cuando viene y le dice a Jesús mira Jesús allá te busca tu mamá y tus hermanos cuando tú lees ese pasaje lees el contexto versículos antes dice que ellos salieron de su casa María sacó a sus hermanos de su casa porque pensaban que Jesús estaba loco con lo que estaba hablando por esa locura es que dicen vamos a buscar a tu hermano van a buscar a Jesús y es cuando entonces Jesús dice quienes son mis hermanas quienes son mis hermanos quienes es mi madre son todos ustedes son los que hacen la voluntad de Dios después sabemos que María se convirtió sabemos que creyó en Jesús como el Cristo y una evidencia muy clara es porque ella estuvo en Pentecostés obviamente entre todos los que estuvieron esperando la promesa así que cuando nosotros evangelizamos y compartimos el evangelio acerca de que Jesús es el único Dios salvador porque cumplió con todos los méritos y los términos de justicia del Padre y murió por nuestro pecado como un sacrificio excitatorio sustitutorio vicario en lugar de nosotros entonces ya podemos nosotros a partir de ese momento decirle entonces que no van a ser excomulgados sino que hay algo más grande que una religión y su nombre es Jesús el Cristo ahora cabe recordar acá y se los digo mis amados hermanos el evangelio no convence o sea estos puntos que el pastor Javier está tocando son excelentes son muy importantes creo que son de mucha edificación pero el objetivo del evangelismo no es convencer así es el objetivo del evangelismo no es crear resultados o sea tú no le predicas a alguien para convencerlo de lo que está mal a estar bien tú no le predicas a alguien para que diga wow entonces así es porque la Biblia no es información la Biblia es transformación entonces estos puntos son muy importantes y vitales para que los presentes para que los lleves para que los prediques pero no esperes resultados así es los resultados son de Dios siempre no en algunas ocasiones sino que siempre nuestro nuestro deber es enseñar predicar la verdad anunciar el evangelio y seremos siempre personas parados en un valle de huesos secos donde el único que da vida a esos huesos secos es Dios entonces estos puntos son importantes como las prédicas que nosotros predicamos constantemente no lo hacemos para convencer no lo hacemos para convencer pero es importante es una información vital para que la prediques para que la enseñes para que la lleves para que otros la conozcan entonces yo te animo a que lo prediques pero también te animo a que no te desanimes porque el problema de muchas personas con el evangelismo es la alta expectativa hacia resultados o sea ah les voy a decir esto y vienen todos y lo peor todo es que decimos y me los gano para Cristo como que el hombre ganara algo quien gana quien gana quien el único el único verdadero que ya ganó fue Cristo Jesús en la cruz del calvario y vienen a él los que él mismo decido que que vengan a él nuestro deber es anunciar es predicar es hablar y del del hermoso mensaje del evangelio de Cristo Jesús entonces hazlo creo que son puntos sumamente importantes y de mucha edificación de hecho pastor José yo incluso te recomendaría de que estos puntos que yo te mencioné si puedes evitarlos hablar evítalos estos puntos son para que cuando tú estés evangelizando porque es lo último que dije claro tengas base estos últimos puntos que yo te dije no son el evangelio solo son una explicación de dudas que una persona tiene entonces el evangelio sabemos que es la encarnación de Jesucristo su obra su muerte su resurrección entonces cuando tú evangelizas a alguien o tú transmites el evangelio los puntos que yo te estoy entregando acá lo que te compartí es para que tú en la mente los tengas y a la hora de presentar el evangelio te puedas tener en aquellos puntos aunque la persona y tu amiga no te digan nada que tiene dudas pero tú sabes que la estás teniendo en ese momento entonces tú puedas presentarle o detenerte en aquellos puntos del evangelio que le puedan responder sus dudas aunque ella nunca o él nunca te pregunte entonces esto no es el evangelio en los últimos puntos pero sí es para que tú lo incluyas en tu discurso en tu mente para ordenar el evangelio de tal manera que tenga el impacto el impacto en la persona que Dios requiera así es Jesucristo dijo que él él es él es el camino no dijo soy uno un camino entonces el camino es exclusivo es Jesús él dijo yo soy la verdad entonces la verdad es absoluta es Jesús no dijo yo soy una verdad y él dijo yo soy la vida se nos está cayendo la conexión por el revés y de esta manera nuestro deber es caminar y yo quiero mandarles bueno hay muchas preguntas pero lo siento mucho no podemos contestar todas pero sí podemos decirles lo siguiente pueden seguir las prédicas del Pastor Javier en la página web Pastor sí es www.siaelsalvador.com y el mismo login tú lo puedes ocupar en YouTube donde están todas las predicaciones incluso se pasan en vivo también en la página de todas las predicaciones durante los cultos de nuestra iglesia excelente y también está está nuestra la página de él en Facebook Pastor Javier Domínguez sí ahí pueden darle un me gusta seguir las publicaciones creo que ahí ahí están las publicaciones también Pastor Javier Domínguez o también como regresando a la palabra dentro del texto también pueden ustedes buscar ahí ah está también sí se llama regresando a la palabra ok excelente y recordemos hermanos si nuestro deber es predicar en tiempo o fuera de tiempo estas verdades las verdades del evangelio no están detrás de un púlpito sino que deben de estar marcadas en nuestras vidas y en nuestras acciones cotidianas para predicar el evangelio no necesitas un micrófono y un púlpito para predicar el evangelio no necesitas personas sentadas escuchándote para predicar el evangelio necesitas pasión por Dios y su palabra y para tener pasión por Dios y su palabra ama la palabra enamórate de la palabra crece en la palabra y vive en la palabra porque de esta manera entonces podemos predicar estas verdades a los demás que nos escuchan y al mismo tiempo ser de alta edificación para otras personas y creo que nos ponemos a la par de María todos fuimos llenados de esa gracia a todos 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 María no tiene una diferencia con aquella mujer que la encontraron adulterando así es y Jesús le dice vete y no peques más recibió una gracia y después recibió un llamado el llamado fue no peques más el llamado a ser santos y María recibió una gracia porque igual era pecadora y la gracia es el favor inmerecido de Dios para quien no la merece ella no la merecía nosotros no lo merecíamos y fuimos salvados por la misma gracia de Cristo Jesús y de hecho ella fue llamada bienaventurada bienaventurada igual que nosotros nosotros merecemos la muerte por nuestros pecados eternos pero Dios en su misericordia nos llamó a salvación y también fuimos llenos de esa gracia y estamos llenos de esa gracia que es Cristo Jesús Amén bueno y si tienen más preguntas creo que lastimosamente no podemos contestar todas dentro de poco tiempo creo que lo que podríamos hacer es pues contestar tal vez después puntos y les contestamos entonces hagamos una cosa déjenlas abajo de este video y trataremos de contestar las mayores posibles no prometemos que sean todas pero sí y si tienen preguntas referente al tema serán de mucha edificación así que gracias pastor no para mí de verdad que es un privilegio de poder compartir con todos parte del testimonio y a poder ayudar a cómo compartir el evangelio que es lo que nos transforma nosotros Cristo Jesús y pues bueno una gran alegría compartir contigo igualmente igualmente y comer pupusas y comer pupusas eso lo bendiga mis hermanos que es lo que nos transforma y comer que es lo que nos transforma